Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, que integra a todas sus carreras en estos 13 años que ya llevamos al aire con ustedes y que es un placer, como siempre, poder seguir encontrándonos en nuestra versión audiovisual a través de nuestro canal de YouTube y como siempre aquí por el aire de la radio de la universidad, bien tempranito hasta las 10 de la mañana, nos escuchás en vivo en www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, si querés te bajás a tus dispositivos móviles, la app de Radio Universidad que siempre va con vos, así que allí podés también escucharnos y llevarnos donde vayas y en nuestras redes nos buscás como integrados RU y en YouTube en nuestro canal como Conversaciones Integradas UMLAM. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a los coordinadores de sus carreras y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible este espacio hace 13 años que los acompañamos y esperamos muchos más todavía porque cada día nos enriquece más este hermoso programa que hoy vamos a hablar con la gente de la licenciatura en relaciones laborales acerca de la negociación colectiva en el ámbito de las relaciones laborales. ¿Quién no ha escuchado hablar de la negociación colectiva? Los llamamos sindicatos acá, hay que ver si en otras partes del mundo también los llamamos así, y todas las cuestiones que tienen que ver con el ámbito de las relaciones laborales y cómo se incluye o tracciona la negociación colectiva en distintos ámbitos, como puede ser también la prevención, la seguridad social, los temas de salarios, los beneficios a los trabajadores, las jornadas laborales. Bueno, seguramente habrá un sinfín de cuestiones a tener en cuenta que no conocemos y que nos vamos a enterar en el programa de hoy, sin duda, en el cual espero aprender mucho como siempre. Saludamos a todo el equipo de integrados, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y Puesta al Aire. Mi nombre, Florencia Romano. Y vamos ya, sin más, a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Como siempre que hablamos de la licenciatura en relaciones laborales, estamos con Marcelo Chaer, abogado y coordinador de la carrera en nuestra universidad. Marcelo, bienvenido. Gracias, Florencia. Un placer, como siempre, estar con vos y con nuestra audiencia. El placer es mío, Marcelo, y hoy vamos a aprender muchísimo. Un tema muy, muy interesante para también poder dimensionarlo desde sus diferentes aristas, sus grises y demás. Así que vamos a estar hablando seguramente de todo esto. Vamos a recibir desde nuestra casa también a Jorge García Rapp. Es máster en dirección bancaria, máster en dirección y gestión de planes y fondos de pensiones por la Universidad de Alcalá y abogado. Es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de la Matanza, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Moreno, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Blas Pascal. Es responsable de la asignatura Negociación Colectiva, presidente de la Asociación Argentina de Seguridad Social y director por América de la Asociación Internacional de Protección Social. Es presidente de la caja complementaria de previsión para la actividad docente y es asesor de gremios, empresas y gobiernos provinciales en materia laboral y de seguridad social. Jorge, un placer conocerte y recibirte. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Recibimos desde España ahora a Raquel Poquet-Catalá. Es doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Valencia y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Acreditada catedrática por la ANECA, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Anteriormente también en las universidades de Valencia y Alicante. Sus líneas de investigación son la prevención de riesgos laborales, el derecho del trabajo y la seguridad social. Es miembro del grupo de investigación de la UNIR sobre trabajo líquido y riesgos emergentes en la sociedad de la información y autora de múltiples monografías y artículos publicados en editoriales especializadas y de prestigios. Así que, Raquel, un placer recibirte en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación, Florencia. Es un placer para mí estar aquí. Gracias. Desde Colombia recibimos a Francisco Rafael Ostó de la Fonde León, doctor en Derecho y Ciencias Políticas especializado en Derecho Laboral y Acción Social, doctor en Derecho de las Universidades Javeriana de Rosario y Externado de Colombia, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Es filósofo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre de Colombia en Bogotá. Es docente investigador en asuntos del mundo del trabajo, profesor de la Universidad Católica de Colombia y coautor de diferentes artículos, entre ellos el ejercicio de la libertad sindical en Colombia desde la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Florencia. Desde Chile recibimos a Gonzalo Durán. Es economista por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Economía Laboral Aplicada al Desarrollo por la Universidad de Turín y doctor en filosofía por la Universidad de Duisburgo-Essen. Es investigador del área de salarios y desigualdad en la Fundación SOL, un centro de investigación y acción que busca generar conocimiento crítico y acciones para potenciar las luchas sociales y sindicales. Es profesor asistente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y autor de diferentes artículos y es un placer para nosotros recibirte. Gonzalo, bienvenido. Hola, Florencia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos los panelistas. Bueno, agradecerles a todos una vez más desde sus diferentes latitudes haber acordado para hoy estar haciendo este programa que desde sí para el Vamos, Marcelo, me genera muchísima inquietud de conocer muchas cosas que tienen que ver con la negociación colectiva. Siempre que hablamos de este tema lo asociamos a los... Ustedes me van a ir corrigiendo, pero yo voy a hablar por mí, lo asocio a lo que tiene que ver con los sindicatos, la asociación gremial, la defensa de derechos laborales, beneficios para los trabajadores, pero seguramente nos encontraremos en el programa de hoy, Marcelo, que tiene muchísimas más aristas como una. Ya hemos hablado ahí el ámbito de la prevención y demás beneficios para los trabajadores. Sí, efectivamente, Florencia, el campo de la negociación colectiva es amplísimo, abarca un montón de materias, las que vos señalaste, la capacitación, el impacto de las nuevas tecnologías, la productividad, jornada laboral, bueno, podría seguir así buena parte del programa haciendo una enumeración de temas. Y tampoco te equivocaste, por lo menos en nuestro país, el sujeto que está capacitado para intervenir en la negociación colectiva son precisamente las asociaciones sindicales. El artículo 14 bis de nuestra Constitución le reconoce ese derecho, utiliza el término gremios, pero hay coincidencia en entender que son las asociaciones sindicales con personería gremial, un tipo particular de asociación sindical, de acuerdo a nuestra legislación, la que está facultada para celebrar convenios colectivos de trabajo, con el otro actor social que es el representante del sector empleador. Y con una intervención muy importante también, insisto, por lo menos en nuestro país, del Estado, del Estado Nacional, en ese proceso de negociación colectiva. Bien, excelente, Marcelo, esto que comentás, y voy a empezar a darle el pie a quien quiera recoger el guante, como se dice así, para empezar a desandar un poco este camino y también destacar el rol o no, ustedes me dirán, que tiene, ya lo hemos tratado en varios programas también, Marcelo, siempre allí presente, la Organización Internacional del Trabajo. La negociación colectiva es algo obligatorio, es algo que se sugiere, es algo que se promueve, que sería favorable que todos los países puedan adoptar a ciertas recomendaciones en torno a la negociación colectiva, o queda como siempre a criterio de cada empleador o de cada organización el sumar o no a estos actores en la relación laboral. A ver quién quiere empezar a desandar este camino. No. Jorge, bien. Bueno, perdón, me olvidé del detalle de levantar la manita. No, por favor, adelante. Este, no, continuando con la excelente descripción que hizo Marcelo, y referido a la función del Estado, es decir, vos introducís la cuestión de las normas de OIT, que son los convenios de la OIT, que existen los que promueven y alientan la negociación colectiva, pero digo, la función esencial de algo que dijo Marcelo, de la necesaria intervención del Estado, los Estados juegan un papel fundamental en la negociación colectiva en tanto son promotores o negadores o autorizadores del desarrollo de la negociación colectiva. En ese esquema, debo decir que nuestro país se ha caracterizado como un país promotor de la negociación colectiva. Es más, si tenemos que definir el modelo de la negociación argentina, decimos que con una fuerte intervención estatal, el Estado interviene en el proceso de negociación colectiva desde el inicio hasta el final y aún en el desarrollo de las convenciones. Inclusive hemos tenido etapas en las cuales nuestro país se ha prohibido o se ha cercenado la negociación colectiva y justamente esas etapas han sido las de interrupciones de los gobiernos democráticos. Todos los golpes de Estado han llevado a la suspensión de los procesos de negociación colectiva e inclusive en el último, el reinicio de la democracia en el 83, nos demandó hasta el 87 que se reiniciaran las negociaciones colectivas. O sea que cinco años después del reinicio de la democracia recién se retomaron las rondas de negociación colectiva que por suerte no se han suspendido hasta ahora, desde el año 87. Bien, sumamente importante esto que trae esa colación, Jorge. Entonces, como el rol del Estado, esto que mencionaba Marcelo, también como en nuestro caso en la Argentina un Estado promotor de la negociación colectiva. Raquel, voy contigo, te doy la palabra. Bueno, en España la situación es similar. En España, en la época que vivimos, pero ya más antiguamente de la dictadura que tuvimos, también obviamente en esa situación no había negociación colectiva ni había sindicatos, solo había un sindicato, el que se llamaba el sindicato vertical al que estaban obligados todos los trabajadores y todos los empresarios estaban afiliados ahí. Y en ese momento, obviamente, no existía negociación colectiva. Luego ya con la instauración ya de la democracia, aprobación de la Constitución Española a partir del año 78, es cuando ya también ya surge la negociación colectiva y la actual norma reguladora básica de todo lo que es las relaciones laborales, que es el Estatuto de los trabajadores, lo fomenta con mucho interés. De hecho, en España existen unos acuerdos marcos, que se llaman acuerdos para la negociación colectiva, donde se establecen las líneas generales a seguir, según la época, según la época también se fomenta más una u otra cosa, a seguir por los convenios colectivos que vayan negociándose. Bien, interesante la realidad allí de España. Gonzalo, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, en el caso chileno es bastante peculiar el sistema de relaciones laborales. Hay que recordar que, tal como comentaban ahí Jorge, Marcelo, Chile también tuvo una dictadura, la dictadura de Pinochet, en el año 73, y hasta ese entonces la negociación colectiva se venía desarrollando claramente por la correlación de fuerzas entre trabajadores, trabajadoras y los empresarios. Se había llegado a un punto donde el nivel al cual toma la negociación colectiva ya no era solo de empresas, que es algo bastante tradicional en Chile, sino que también se había logrado conquistar el nivel de sector económico en algunas industrias, como, por ejemplo, las navieras, la minería, la industria del cuero y calzado, textiles, etc. Y luego con la venida de la dictadura todo eso se derrumbó, desde ese punto de vista cambió totalmente el eje de las relaciones laborales. En el año 79 se introdujo un plan que se llamó el plan laboral, que era un plan sindical básicamente, y lo que hizo fue relegar la negociación colectiva exclusivamente al ámbito de la empresa. Prohibió la negociación por rama de actividad económica. Y además permitió el pluralismo sindical, como le llamó en ese entonces, que era que los sindicatos a nivel de empresas podían competir entre ellos, pero también competir con grupos negociadores, que eran organizaciones parasindicales, de personas que se organizan con el exclusivo fin de firmar un contrato colectivo, por ejemplo. Y con eso se generó un panorama totalmente fragmentado que sigue hasta el día de hoy. Es decir, luego de terminar la dictadura no volvimos a lo que teníamos antes, sino que se mantuvo, por diversos motivos que quizás podemos hablar más adelante, pero eso corre hasta el día de hoy. Entonces todavía no tenemos negociación colectiva por rama, por ejemplo. Y está muy atomizado. Hoy día, de acuerdo a los datos oficiales, existen cerca de 9.000 sindicatos en el sector privado, y la mitad de esos 9.000 sindicatos tienen menos de 45 afiliados y afiliadas. Entonces ustedes podrán comprender que es un tipo de negociación colectiva de una característica bastante peculiar ahí, que en algunos casos tienen muy poco poder de negociación. Claro, de una baja representatividad en esto que comentas. Bueno, vamos a seguir desandando, Francisco, ya te doy la palabra, pero antes le comento a nuestros oyentes que nos están escuchando y siguiendo, como siempre, en el programa del día de hoy. Por nuestras redes nos buscan en www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estén, ponen play y la radio de la Universidad va con voz, nos escuchan en vivo. Y si no, como a mí me gusta decir, después son demand, cuando quieras, cuántas veces quieras y en el lugar que estés, nos buscas a nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unblanc, y allí tenés nuestra versión audiovisual, conoces a nuestros invitados, tenés acceso a sus currículums completos y sobre todo a material descargable, si te interesó la temática para que puedas seguir profundizando sobre el tema de hoy y sobre todos los programas de Conversaciones Integradas de este ciclo 2024 y de los ciclos anteriores también. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra Universidad y con nuestro panel de expertos de hoy acerca de la negociación colectiva y su injerencia en el mundo de las relaciones laborales. Estamos aproximándonos a las realidades de Argentina, de España, de Chile. Y Francisco, te doy la palabra allí desde Colombia para continuar con la temática. Florencia, muchas gracias. Bueno, los panelistas han tocado temas realmente interesantes que en el caso colombiano creo que las situaciones son un poco diferentes, pero quiero comenzar con una inquietud que se está manejando a nivel de investigación y es que muchas veces la realidad social no es tenida en cuenta en la norma jurídica laboral. Y es el caso reciente en Colombia de la reforma laboral que presentó el gobierno y que no obedecía a una realidad. ni la realidad del sector empresarial colombiano, que es una realidad compuesta casi en un 85-90% de pequeñas empresas, ni la realidad del sector del sector sindical o de los trabajadores. Aún más, esa reforma fue elaborada por el Ministerio de Trabajo, pero desde la perspectiva sindical. por lo tanto, planteaba una serie de cosas que en un momento dado iban a establecer situaciones un poco más precarias de las que tenemos en el mundo del trabajo en Colombia. Por eso el interés de mirar ese fenómeno muy particular, de producir normas, pero que no obedecen a una realidad social, a un estudio serio del mundo del trabajo en la cual se van a aplicar. en ese sentido. Nosotros tenemos un ejemplo total en el caso de las normas de OIT, fundamentalmente a partir de los convenios 87 y 98, de la sindical y negociación, que si bien es cierto, jurídicamente son parte de la Constitución colombiana por ser parte del bloque de constitucionalidad, están integradas a la Constitución. Por lo tanto, son normas que están por encima de cualquier otra norma interna. Tenemos que recordar que estas dos normas fueron hechas bajo la cultura jurídica cruzajona, ¿no? El common law, en fin, otros criterios totalmente. Cuando esas dos normas, a partir del año 91, son trasladadas al ordenamiento jurídico colombiano, se presenta un debacle total, no solamente en términos de libertad sindical, sino también en términos de negociación colectiva. Para ponerles un par de ejemplos, en materia de libertad sindical, de organización sindical, nuestro modelo sindical era un modelo interventor, en la cual el Estado, que era el que establecía el modelo de estatutos, había una intervención total, otorgaba la personería jurídica, el Estado, al entrar en vigencia el convenio 87, todo eso se cae en el Código Laboral colombiano, y adoptamos por el modelo autonómico del convenio 87. Un modelo en el cual la personería jurídica se adquiere con la fundación del sindicato, hay plena autonomía en su representatividad, nombrar y requisitos de representantes. Uno de los fenómenos que produjo esa situación, que el convenio 87 no tiene que ver nada, y la Corte Constitucional que declara inexecuible todas las normas del Código, es que en Colombia comenzó a proliferar la organización sindical. Pasamos de tener 1.200 sindicatos a tener hoy casi 7.000 sindicatos. Entonces tenemos empresas en las cuales fácilmente puede uno decir, hay 10 sindicatos, 10 negociaciones colectivas, 10 sindicatos con fuero sindical, o sindicatos del sector público, como es el caso del INPEC, que es una institución que se encarga de la vigilancia de los reclusos, en donde hay casi 80 organizaciones sindicales, ¿no? No es problema del convenio, es problema de la cultura jurídica o de la cultura de los trabajadores colombianos, que pensaron que la proliferación sindical, pues, iba a beneficiarlo en algunos derechos a los dirigentes sindicales. Eso de por sí está fuera del contexto de la realidad. Lo mismo sucede en parte en la negociación colectiva. Desde el punto de vista de la manifestación del convenio 98, la negociación colectiva tiene sus elementos. Uno de los elementos básicos de la negociación es que no puede haber negociación en una empresa con los trabajadores no sindicalizados si hay sindicatos en la empresa. Y eso está claro, el Comité Libertad Sindical lo ha manifestado en ese sentido. Sin embargo, en el caso colombiano, es uno de los grandes problemas que tenemos, que las empresas hacen negociación colectiva con los trabajadores no sindicalizados en contra de la negociación de los sindicatos sindicalizados. O sea, eso también ha producido, pues, esta debacle sindical en la cual nos vemos envueltos en esa... Claro. Bien. Interesante, sí, interesante el caso, la muestra que nos traes aquí en estos minutos del caso colombiano, Francisco. Marcelo, te pregunto, y en consonancia con lo que dice aquí Francisco, y desde un lugar totalmente neófito mío en esta cuestión, pero el derecho es un derecho, la sindicalización, pero no es una obligatoriedad, ¿verdad? Uno puede elegir o no estar en un sindicato o en algunas ramas profesionales, es obligatorio pertenecer, digamos, a un sindicato agrupado en una serie de trabajadores según la profesión, digamos, que cada uno ejerza. No, en nuestro país la afiliación no es obligatoria, es voluntaria. La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, les reconoce a los trabajadores el derecho a organizarse sindicalmente, no la obligación. Estaba escuchándolo a Francisco y me surgían dos reflexiones. Por un lado, la diferente realidad entre Colombia y Argentina, porque en Argentina tradicionalmente, históricamente, se ha promovido un modelo de unidad sindical para evitar esa dispersión, un número tan alto de asociaciones sindicales, y aún en los momentos en los que determinados gobiernos, sobre todo gobiernos no democráticos, han tratado de atacar ese modelo, en la práctica se ha visto derrotado. Lo cual no deja de generarnos algunos inconvenientes con los criterios de la OIT sobre libertad sindical. Hay ahí una tensión entre el modelo argentino y los criterios que maneja la OIT con relación a la libertad sindical. Y el otro tema que me parece más íntimamente relacionado con el programa de hoy es, Francisco hablaba de ese desfasaje entre la reforma laboral que se promovía en Colombia desde el gobierno y la realidad social. Y yo creo que la herramienta fundamental para evitar eso es la negociación colectiva. En el ámbito de la negociación colectiva, cuando es una herramienta realmente fuerte, digamos, donde las asociaciones sindicales pueden participar con capacidad de negociación real, entonces me parece que es el mejor ámbito para lograr normas laborales, que por un lado protejan a los trabajadores, pero al mismo tiempo reconociendo las realidades sociales. Claro, y muy interesante también esto, Marcelo, de la periodicidad, de la actualización, porque los acuerdos y las cuestiones que hoy pueden ser necesarias, teniendo en cuenta el contexto, la profesión y los trabajadores, puede dejar de serlo en un periodo de vigencia de dos, tres años, la actualización permanente de revisar esos convenios. Cada vez eso, la evolución de los tiempos, la rapidez de la evolución de los tiempos hace que eso sea cada vez más urgente, más necesario. Claro. Jorge, aprovecho para preguntarte, y retomando algo que comentaba Gonzalo, que en Chile, por ejemplo, no hay negociación colectiva por rama, aquí en nuestro país creo que la realidad es diferente, ¿no? Me parece que pienso enseguida en ciertas profesiones y actividades que están bien identificados por cada sector, cuál es su agrupación. Sí, sí, caracteriza el modelo, el modelo sindical argentino influye en el modelo de negociación. Aquí prevalece la modalidad de negociación colectiva por actividad y de alcance nacional, es lo que conocemos. Recién pensaba, cuando escuchaba, que esta clase, esta charla, merece ser incorporada a las clases, porque este es uno de los temas que yo trato con los alumnos, que es mostrarles la estructura sindical de los diferentes países y cómo impacta eso en la negociación colectiva. O sea, digamos, y además, alejado y descartando esto de que en las universidades nacionales se adoctrine, nos ocupamos de que se escuchen las ideas de quienes sostienen de que sería mejor, cuando se habla de la representación, que la representación estuviera más extendida, como las líneas, como dijo Marcelo, de la OIT. Pero es muy interesante, tenemos acá un panel en el cual el modelo español, donde se puede negociar colectivamente teniendo un 10% más o menos de la cuota de afiliados, la dispersión que existe en Colombia, que me tocó verla el año pasado porque fui invitado a la Universidad Nacional a dar una clase, o el modelo chileno donde en la actividad bancaria, que es el gremio donde yo asesoro, existe una dispersión tal que puede haber dentro de un mismo banco cinco o seis sindicatos y cinco o seis convenios colectivos que pueden incluir 30 o cuatro personas. Es decir, el modelo que prevalece en nuestro país, criticado o no, es el modelo que hace que la negociación colectiva cumpla un papel fundamental en el mejoramiento de las condiciones laborales y en el mejoramiento de las remuneraciones. Es decir, nosotros tenemos, uno de los objetivos de la negociación colectiva es reestablecer la desigualdad negocial que existe entre un trabajador y un empleador. Cuando se sientan a negociar el sujeto trabajador y el sujeto empleador con la modalidad que tenemos en nuestro país en el cual lo más frecuente es que aún el convenio de empresa, ese que se negocia en la empresa, es decir, interviene también el sindicato de alcance nacional. O sea, que el sindicato de alcance nacional por actividad puede negociar un convenio de empresa en la empresa. Es decir, y también, además, un convenio nacional por actividad. O sea, que el modelo sindical en la Argentina, que es el de reconocimiento de personería gremial, nadie que no tenga personería gremial puede negociar colectivamente. O sea, que va a haber un solo negociador, salvo el caso del Estado en el cual hay ATE y UPCN, que son los que negocian. En el resto es un solo sindicato con capacidad para negociar y esto hace que la fortaleza de esa negociación sea diferente. Claro, que esta negociación, podamos decir, sea más efectiva, de algún modo, que hacerlo en esfuerzos repartidos, ¿no? Exactamente. Raquel, te doy la palabra, luego sigo con Gonzalo y Francisco, vuelvo a vos. Vale, yo en relación a lo que estabais comentando, en España efectivamente la negociación puede ser por sectores de actividad, ¿vale? Pero también cabe la posibilidad de que sean también por empresas, ¿vale? Hay empresas, que son ya empresas grandes, que tienen su propio convenio colectivo, ¿vale? Los sujetos que tienen capacidad para negociar, pues va a depender, ¿vale? Como comentaba el profesor Jorge, según si son convenios colectivos de sector, ¿vale? Y especialmente si son de hábito nacional, pues únicamente tienen la capacidad para negociar los sindicatos más representativos, ¿vale? Que en España son dos, comisiones obreros y UGT, ¿vale? Ahí sí que está claramente. Entonces, en función del sector, en función de si son de ámbito nacional, de ámbito autonómico, de ámbito provincial, en función de si son de empresa, los sujetos legitimadores para negociar son diferentes, ¿vale? Luego, también, en España, también los convenios colectivos tienen un fin claro, ¿vale? Que es mejorar las condiciones de trabajo que ven establecidos en la norma, ¿vale? Es decir, a partir de ahí, a partir de respetar ese mínimo, ¿vale? Pues intentar mejorar, que al fin y al cabo es la función intuitiva que tiene el derecho de trabajo, ¿vale? Y luego, por último, en cuanto a lo que estabais comentando, también de lo que es la vigencia de los convenios colectivos, ¿vale? Aquí en España, con la reforma laboral que se hizo en el año 2012, que fue una reforma dura, ¿vale? Criticada por los sindicatos, ¿vale? Porque, en cierta forma, suponía dar más flexibilidad y más poder a la empresa para reorganizar. Fue en la situación de crisis económica que hubo, ¿vale? En esa reforma se eliminó lo que es la ultraactividad de los convenios. Es decir, hasta ese momento, los convenios, como habéis dicho, tienen un plazo determinado de vigencia para que se actualice, ¿vale? Y se estableció que si pasado un año, tras la denuncia del convenio, tras la finalización del convenio, no se había negociado el nuevo convenio que iba a sustituirle, entonces ese sector pasaría a regirse por el convenio de ámbito superior, ¿vale? Es decir, no permitían que el convenio se prorrogara, ¿vale? No obstante, con la reforma del año 2021, que se aplicó, porque fue a finales del año 2021, se aplicó en el año 22, se ha vuelto a ese régimen de la ultraactividad, ¿vale? Es decir, establecer un año, ¿vale? para que el convenio se haya negociado y en el supuesto de que no se haya negociado, pues se prorrogaría, pero sí que los sujetos deben hacer un esfuerzo para intentar negociarlo. Bien, bien, clarísimo. Raquel, ¿te doy la palabra, Gonzalo? Sí. Bueno, ahí en el caso chileno, solo quería acotar, en función de lo que también comentaron los demás, que la fragmentación acá, uno la puede entender a través de dos caminos. Uno es el camino que podríamos decir que el que mencionaba quizás Francisco de algunos sindicatos que voluntariamente prefieren dividirse por rencillas que pueden haber en el interior y se generan sindicatos rivales, ¿no es cierto? Que compiten unos con otros, lo cual efectivamente disminuye el poder de negociación de la clase trabajadora y esa es una manera de fragmentar. Pero la otra que también está muy presente tiene que ver con la división que hacen las propias empresas, porque desde el minuto que se establece que la negociación colectiva es a nivel de persona jurídica, lo que hacen las empresas es subdividirse en distintas unidades. Aquí en Chile se le dice el multi-root, porque el root es como el número identificador que tiene la empresa. Entonces una empresa puede tener 100 roots, por ejemplo. Y así fue como Walmart, en su momento, llegó a tener, por ejemplo, más de 300 supermercados y cada establecimiento era un root. Y por lo tanto no podía haber negociación colectiva entre uno y otro establecimiento. Y eso significó que hoy en día esa cadena hoy día tiene más de 250 sindicatos. Y no hay una negociación única, por así decirlo. Entonces ahí tenemos esos dos caminos que se complementan los dos caminos de fragmentación. En la minería lo que han hecho las grandes empresas es atacar, ¿no es cierto?, también los sindicatos que son poderosos a través de los regímenes de subcontratación, que también va por el lado, ¿no es cierto?, de subdividir ahí el régimen de contratación. Entonces la subcontratación hoy en día, por ejemplo, en la minería del cobre, de cada 100 trabajadores, 80 están subcontratados. Y ahí tenemos esa realidad de que las condiciones laborales de esos trabajadores subcontratados son mucho menores a las que tienen los otros trabajadores y no pueden negociar de manera conjunta. Entonces ahí yo simplemente quería añadir que porque lo hemos estudiado bastante en el caso de los modelos como Chile, los sistemas que uno podría decir son sistemas donde no existe transferencia de poder de negociación. entre sindicatos que tienen poder de negociación hacia aquellos sindicatos y trabajadores que no lo tienen. Acá, cuando uno revisa las estadísticas de empleo por tamaño de empresa, nos encontramos de que prácticamente la gran empresa entrega el 40% del empleo y el 60% está en las pequeñas y medianas empresas. Y ese sector está despoblado, ahí no hay sindicalismo. Y en la gran empresa está súper fragmentado. Entonces, para que se hagan una idea y eso es lo que uno puede observar también en los anuarios estadísticos internacionales de la OIT, por ejemplo, aquellos sistemas de negociación colectiva donde existe solamente negociación por empresa, la cobertura de la negociación colectiva no supera el 40%. O sea, no existe ningún país conocido que tenga una cobertura de negociación colectiva mayor a ese porcentaje donde se negocia solo a nivel de empresa. Entonces, para tener sistemas que sean inclusivos, que podamos llegar al 60, al 70, al 95, como lo tiene aquí en la región Uruguay, lo que nos dicen los datos, lo que nos dicen los estudios es que se necesita, es una condición absolutamente necesaria, tener negociación colectiva por rama porque por negociación por empresa tú no vas a llegar a esos porcentajes. Clarísimo, Gonzalo, y qué interesante me suma lo que decía Jorge, el programa para conocer las diferentes realidades, disímiles en muchos casos, en otros con puntos compartidos, pero qué interesante esto para sacar algo productivo hacia adelante. Antes de darte la palabra, Francisco, les comento a nuestros invitados y a nuestros oyentes que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza tiene su propia revista de investigación que está abierta a la convocatoria de manera permanente, así que podés visitarla y enviar tus preguntas o tus materiales a www.riunso.unlan.edu.ar www.riunso.unlan.edu.ar Allí ingresas y te interiorizas sobre todo lo que es la revista de investigación de nuestro Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos interesantísimos hoy, Marcelo. Te digo que estoy aprendiendo mucho, me voy digamos perfeccionando en ciertos vocablos, terminologías y demás y es muy interesante para seguir aprendiendo porque todos estamos afectados por el programa que estamos hablando, la temática del programa de hoy. Francisco, te doy la palabra. Gracias, Florencia. Un pequeño tema. El monopolio sindical o el pluralismo lo deciden los trabajadores. Ni la ley ni todas las normas en el Código Laboral nuestro fueron declaradas inexequibles que obligaban, por ejemplo, que en una empresa solamente podía haber un sindicato de empresas. En fin, todo eso fue modificado por el Convenio 87. Basado en el principio del propio Comité de Libertad Sindical que los trabajadores tendrán que decidir un monopolio o un pluralismo en ese sentido. Ahora, el convenio establece lo que se conoce como el derecho a asociación positivo o negativo. En el caso del convenio es plenamente el derecho a asociación positivo. Por lo tanto, está vinculado a la libertad y a la capacidad que tiene cada trabajador de afiliarse, no afiliarse, renunciar, fundar, sindical. ¿Cuál es uno de los temas presentes hoy? El concepto trabajador en el convenio 87. Para el Comité de Libertad Sindical y en términos de OIT, el concepto trabajador es todo el mundo del trabajo. Por lo tanto, una organización sindical puede estar compuesta por trabajadores con contratos de trabajo, con contratos civiles, lo que se llaman aquí trabajadores autónomos, independientes, que están vinculados por otro tipo de contratos jurídicos a las empresas, desempleados, pensionados, en fin, todo el mundo del trabajo, pero dentro del término del criterio empresarial o del gremial que son los otros tipos de sindicales. Por lo tanto, la negociación colectiva y eso paulatinamente ha ido estableciéndose, es que una negociación colectiva, como el caso de la empresa de petróleo, de Ecopetrol, que la firma con los trabajadores vinculados a Ecopetrol, esa convención la hacen extensiva a todos los trabajadores de los contratistas de Ecopetrol. Bien. Entonces, extienden toda la negociación a ese tipo de trabajadores. Eso es parte del convenio, sí, pero es muy limitado la situación porque quienes entran a negociar ese tipo de convenios son en las grandes o pocas grandes empresas con las organizaciones sindicales que hay ahí. Si en una empresa existen diez sindicatos, los sindicatos tienen la opción o negocian en conjunto, cosa muy difícil, o cada sindicato tiene derecho a la negociación colectiva. Por lo tanto, la empresa tendría diez negociaciones colectivas, imagínense ustedes ese pedazo de culturalismo. Sí, totalmente, totalmente, muy interesante. Jorge, antes de empezar con la ronda de conclusiones para darle unos minutos a cada uno, aprovecho en tu rol también de asesorar a determinadas empresas y demás porque hasta ahora me parece que pusimos más el foco en lo importante que es para el trabajador o demás tener una negociación colectiva. Pero digo, para la empresa también es importante o puede ser beneficioso tener a sus empleados bajo la negociación colectiva porque también ayuda un poco a organizar determinados reclamos o modalidades de trabajo o como es el caso que plantea Raquel en su escrito de prevención de riesgos laborales. Digo, también es favorecedor para todos los integrantes, los actores de la relación laboral, no solo para el empleado. No, claro, por supuesto y tiene que ver con esto que se comentaba recién. Mirá, en la Argentina yo dije que prevalece el modelo de negociación colectiva por actividad. Pero esto, si lo llevamos a los números, a los números del Ministerio de Trabajo, de los convenios registrados en el Ministerio de Trabajo, nos encontramos que frente a 300 y pico de convenios por actividad hay 1450 convenios de empresa. Entonces digo, es una modalidad que existe también. bien, ahora, ¿cuántos convenios individuales de trabajo, contratos individuales de trabajo digo, están incluidos en los 1400 convenios de empresa? Muchos menos que los contratos individuales de trabajo que están incluidos en los 300 y pico de convenios por actividad. es decir, a la gran cantidad de trabajadores les llega esa modalidad, no la otra. Sobre los empresarios y sobre la posibilidad y la conveniencia de negociar, el convenio de empresa tiene, y esto nosotros se los planteamos a los alumnos, tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas que presenta el convenio de empresa es que tanto la organización gremial que es la comisión interna o puede ser el sindicato de alcance nacional conocen más los detalles de la realidad de esa empresa y la empresa obviamente porque son los dueños de la empresa. Es decir, que tiene una posibilidad de una adaptabilidad más rápida a situaciones económicas extraordinarias como puede ser inflación, deflación, pérdida de puestos de trabajo, es decir, eso es una de las ventajas y las desventajas son que por ejemplo si yo soy un empresario y estoy en una actividad determinada los convenios de actividad me van a generar que no se produzca un dumping de salarios y de costos entre las empresas de la propia actividad. ¿Por qué? Porque va a haber un salario de la actividad. Entonces no va a poder un empresario negociar a la baja unas remuneraciones que van a incidir en los cortos de la producción en desventaja del otro empresario. Estoy dando un ejemplo a la SAC. Sí, 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 pero se entiende. La utilidad no solo del convenio colectivo, la utilidad del diálogo social, del diálogo social, que es de donde la negociación colectiva es una de las especies del género que es diálogo social. El diálogo social es fundamental y por eso que no solo los convenios de empresa, de actividad, sino los convenios que exceden el marco nacional. Es decir, Mercosur, regiones y esto muy claro en Europa, en la Europa central, cómo los países van gestionando acuerdos de actividades o de empresas que exceden los marcos nacionales. ¿Qué hacen a esto? A la competitividad, al posicionamiento de las empresas y etcétera, ¿no? Bien, súper interesante. Jorge, empiezo a la ronda de conclusiones, dos, tres minutos para cada uno para ir dejando entonces dicho lo que quieran decir sobre reflexiones del programa de hoy en general o sobre la temática en general que estamos hablando y, ¿por qué no? Líneas de acción para seguir mirando hacia un futuro. Raquel, comienzo contigo entonces. A ver, está silenciada Raquel me parece, ¿eh? Sí, perdón. La línea que comentaba Jorge, ¿vale? En relación con los convenios colectivos de empresa en España, ¿vale? Con la reforma que os he comentado del año 2012 que fue una reforma duramente criticada por los sindicatos de trabajadores, en esa reforma se estableció, ¿vale? Porque el Estatuto de los Trabajadores recoge la posibilidad de que el convenio colectivo de empresa tenga prioridad en ciertas materias, ¿vale? Pues especialmente en materia de tiempo de trabajo, flexibilidad, etcétera, ¿vale? Porque, como comentaba, pues el convenio colectivo de empresas se supone que es el que mejor conoce las necesidades, la organización de la empresa, ¿vale? Pero en la reforma del año 2012 se estableció que junto a esas materias que tenía prioridad de aplicación, que eran las materias de tiempo de trabajo, también tenía prioridad aplicativa en materia salarial. Claro, ellos suponían, ¿vale?, que el empresario podía negociar directamente con sus trabajadores el salario que quisiera sin tener que seguir el salario establecido en el convenio colectivo de sector o de ámbito nacional, etcétera, ¿vale? Claro, eso fue también duramente criticado, ¿vale?, por los efectos que tiene, ¿no?, los efectos colaterales que tiene, pero ahora con la reforma que se ha llevado a cabo en el año 2021 se ha vuelto atrás, ¿vale?, y actualmente el convenio colectivo de empresa tiene prioridad en ciertas materias, como ya os he dicho, sobre todo en materia de organización del tiempo de trabajo, pero no en materia salarial, para garantizar a los trabajadores que tengan siempre ese mínimo establecido en los convenios sectoriales. Bien, gracias Raquel, Gonzalo, voy con tus conclusiones, sigo después con Francisco, Jorge y cierro con Marcelo. Sí, muchas gracias, sí, yo simplemente añadir que pienso que la negociación colectiva es un indicador muy interesante que podría también ayudar a comprender qué tan democráticas son las sociedades, porque de eso se trata, también como un indicador de democracia, antes se llamaba democracia industrial, cuando tú tienes sociedades donde los sindicatos son fuertes, por ejemplo, están organizados por rama de actividad económica, eso le da más intensidad a la discusión política, pienso, por ejemplo, en el caso de Alemania, tú tienes un sindicato metalúrgico que agrupa cerca de 2,3 millones de trabajadoras y trabajadores, y ese sindicato tiene centros de estudios, centros de pensamiento que están a la par en producción científica con lo que hacen las universidades, de hecho, hacen convenios de colaboración, participan en debates públicos, cuando hay negociación colectiva, los medios de comunicación levantan esa información, empujan, ¿no es cierto?, las noticias para que la ciudadanía entienda lo que está pasando, y eso yo creo que es muy necesario en sociedades que son altamente desiguales, en donde la riqueza está muy mal distribuida, como es el caso de nuestro continente de América Latina, hoy día, por ejemplo, en Chile, el 1% más rico se queda con el 50% de la riqueza, es un dato oficial, y no es casualidad que veamos que solo un 13% de las y los trabajadores negocia colectivamente, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en cuanto a impulsar, como decían en un comienzo, la negociación colectiva desde el propio Estado, a fomentarla, y con eso también tener beneficio en términos de tener una sociedad más democrática. Gracias, Gonzalo. Francisco, dos minutos para tus conclusiones. La primera conclusión que puedo sacar es que la complejidad del mundo del trabajo actualmente, cada día más compleja, amerita que repensemos que desde el derecho laboral va a ser muy difícil comprender esa complejidad del mundo del trabajo. por eso requerimos las ciencias sociales, requerimos elementos económicos, que nos explayemos en otro tipo de conocimiento para poder comprender precisamente ese mundo del trabajo. Y más hoy que ese mundo del trabajo está muy vinculado su accionar, su proteccionismo al desarrollo de las sociedades. Se está pronosticando desde ya que el problema no es problema, sino pues las elecciones norteamericanas necesariamente traerán en América Latina una mayor mercantilización del precio del trabajo. Por lo tanto, habrá mayor informalidad en América Latina en estos cuatro años del gobierno norteamericano. Esa sería la primera impresión. La otra impresión es que las sociedades como creo que dijo alguien, las sociedades influyen en materia de la negociación colectiva. Por lo tanto, un índice de elementos democráticos lo podemos mirar a partir de la negociación. Pero también a partir de la representación de las organizaciones sindicales. Estoy en el caso del ejército colombiano. Nosotros tenemos una densidad sindical de menos de un millón cien mil trabajadores. Estamos en el tres por ciento de la fuerza productiva nacional. Un debilitamiento total de las organizaciones sindicales en ese sentido. Las más fuertes son las organizaciones del sector público, las que su negociación colectiva está muy limitada en ese sentido. Y por último, creo que el aporte que se puede hacer dentro de esa realidad es lo que ustedes han manifestado. Insistir en el diálogo social, insistir en el diálogo del privatismo, así como en el caso colombiano ha sido frustrante. Total, la reforma laboral que presentó este gobierno al Congreso de la República no surgió del tripartismo. Por eso, tanto empresarios como elementos sindicales se opusieron totalmente a esta reforma, que no obedecía a los intereses de ese tripartismo. Pero hay que insistir en el diálogo social como el instrumento capaz de poder generar una formalización del trabajo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Gracias, Francisco, un placer. Jorge, voy con tus conclusiones. Bueno, no puedo dejar de estar influido por mis colegas y poder recordar, qué sé yo, Universidad de Valencia tengo que recordar a Tomás Sala Franco o a algunos de los catedráticos españoles, ¿no? Que como Tortuelo Plaza y tantos que hemos aprendido. Acá, el colega de Chile que joven pero también a Tapia o a Pizarro los chilenos y en Colombia mi amigo Hernando Torres, el decano de la Facultad de Derecho que participó en la reforma previsional y me comentaba esto que dice Francisco sobre la falta de realidad de la reforma laboral, la falta de adaptación a la realidad laboral y de relación de los trabajadores y las empresas que es mucho más cercana que la que dan las... Bueno, es decir que no parecía una reforma que fuera a aceptarse plácidamente. Digo, como conclusión es que en un caso y en los otros uno no deja de aprender en la diversidad. Es decir, no existe un modelo único de negociación colectiva, no existe el mejor modelo de negociación colectiva, pero sí existen límites, límites que nosotros los dijo Marcelo dos veces en su... El límite es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Los límites de la Constitución de los tratados internacionales incorporados a la Constitución y la... En esto en los tratados de los convenios de OIT ratificados por nuestro país, la promoción de la negociación colectiva, del diálogo, del diálogo social, del diálogo social aún en el tripartismo o sin él, pero fundamentalmente en temas centrales como son las reformas, las reformas laborales, las reformas previsionales, si no tienen consenso que surjan del diálogo, difícilmente son aceptadas por las sociedades. Gracias, Jorge, un placer. Raquel, no sé si te quedó alguna conclusión por decir porque te di la palabra justo cuando estábamos anexando al otro tema y no sé si te corté alguna intervención que querías decir. Por mi parte ya está, coincido. perfecto. Marcelo, cierro contigo entonces. Bueno, yo voy a ser muy breve porque todos los participantes de este hermoso programa ya han sido muy claros. simplemente voy a destacar una vez más la importancia de la negociación colectiva y de su producto que es el convenio colectivo tanto para que los empleadores puedan garantizarse periodos de paz social así como para que los trabajadores puedan aspirar a niveles razonables de justicia social. con esa conclusión me parece importante para destacarla. Gracias Marcelo como siempre Marcelo Chaer desde nuestra universidad Jorge García Rapp también desde Argentina y Laumlan Raquel Poquet Catalá desde España Francisco Rafael Osto de la Fonda León desde Colombia y Gonzalo Durán desde Chile un placer para mí el programa de hoy he aprendido muchísimo estimo que los que están del otro lado también así que muchísimas gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros gracias a todo el equipo de integrados como siempre a toda la gente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 13 años nos vemos nosotros el próximo domingo bien temprano a la mañana o en nuestro canal de YouTube con Conversaciones Integradas mi nombre es Florencia Romano chau buena vida para todos gracias chau 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 Gracias por ver el video.